Y aquí nuestra bandeja número uno, donde tenemos acelgas, varitas de apio, que ya llevan un buen tamaño. Una cebolla que puse ahí, de los rabitos que me salieron de la cocina. Tenemos todavía mucho perejil. Y lo que nos queda del cilantro. El cilantro ya ha comenzado a dar su florecita. Para los que no conocen la flor del cilantro, así es. Ya está floreando. Dejamos que la planta fuera creciendo conforme aprovechábamos sus hojitas. Y ahorita ya tenemos una plantita llena de flores. Vamos a dejarla que tenga sus semillitas para usarlas como semillas para nuestras futuras plantas de cilantro. Espero les guste mi plantita de cilantro. Ya floreando. Llena de flores ya. Me hace mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!